A quien yo tengo, yo la quiero, ella es mi hija, ella no va a dejar de ser mi hija hasta el día que Dios no lo quiera a nosotros, Dios nos lleve de este mundo. Ella es Heidi, la joven que este 5 de marzo cumplió la mayoría de edad. Justo el momento en que muchas personas comienzan a decidir qué van a hacer con su vida, ella no sabe ni siquiera quién es su familia biológica y lo único que desea es permanecer con los que la han criado todo este tiempo. ¿Qué es lo que tú quisieras Heidi? Ay, que me he ido para irme con mis hermanos. ¿Tú lo que quieres es irte con tu papá y tus hermanos? Sí. ¿Qué piensas de toda esta investigación que se está haciendo al ver que tu mamá está luchando también? No sé. ¿Te gustaría saber quiénes son tus papás? Tal vez sí, solo por dos, pero solo por eso. Pero doña Florentina quiere saber dónde está su hija biológica. Ella lleva dos años haciendo la búsqueda más grande de su vida. Y ahora que pasaron 18 años, se siente desamparada porque la PGN está acompañándola en el proceso. Creo que la institución de PGN ha sido la única institución que me ha podido apoyar, porque me ha abierto puertas, porque el Ministerio Público hasta aquí yo no miro nada claro todavía. Es muy poco el avance. Y estoy triste porque el día de mañana ella cumple lo que es la mayoría de edad. Para el día 6 tengo lo que es corte en PGN y nos dijeron que era la última corte. Entonces, el licenciado de hecho hizo la petición de que si podían seguir, continuar con el caso. Pero como tenemos que entender también de que ellos están con lo que es niñez y adolescencia, y ya pasa a ser mayor de edad, entonces ya no pueden seguirnos ayudando. Pero sí les suplicaría a esa institución que nos siga apoyando, porque es lamentable ver de que a una jueza el Hospital San Juan de Dios le mande a contestar quien no tiene archivos. Yo ya estoy cansada de escuchar eso. Esta familia asegura que la vida les ha cambiado y no es su culpa. En este caso, ahí sí que nosotros hemos sido las más perjudicadas, porque nos tuvimos que separar de la familia. Que por favor, hagan algo. O sea, nuestra culpa no fue nuestra. Esto es una indiligencia que han tenido en el hospital. Y así como nosotros hay muchas personas, no es nuestro único el caso. Hay muchas personas, porque yo me he dado cuenta a raíz de esta noticia, todos los casos que han salido. Entonces, que hagan algo, pues que nos apoyen, que, no sé, le den un pase de salida, porque realmente ella está sufriendo mucho aquí estar separada, porque nosotros nunca nos habíamos separado como mamá e hijos, nunca nos habíamos separado. Y ha sido un trauma psicológico muy grande. Hay personas que le han contado que les pasó lo mismo que usted, doña Florentina. ¿Qué lograron ellos? ¿Lograron hacer algo o igual? No, ellos se han quedado callados. Es algo que yo he comentado con las personas, por qué no hablaron. Por qué si ellos tuvieron la oportunidad de recuperar a sus hijos en ese momento, por qué ellos no hablaron para que otras personas como nosotros no nos pasara lo que nos pasó. También a personas que les entregaron algo fallecido que no era lo que habían tenido, yo les digo por qué se quedaron callados, por qué no hablaron. Hablen para que esto no vuelva a suceder. Por ejemplo, en mi caso, yo le digo ahorita a las personas que se van a ir a componer al Ixo o a cualquier otra institución o a cualquier lugar que estén pendientes, que lleven aunque sea una pintura de uña, qué sé yo, pero que le pongan una marca para que no le vuelvan a cambiar a su hijo, que no pase lo que nosotros estamos pasando, que no sufran lo que nosotros estamos sufriendo. La familia Belis Carrera quiere saber si hay alguien más que esté pasando por lo mismo, porque tal vez ese sea el caso de su hija. Sabemos que no es el... A la noche.